Hola fanáticos, la noticia de hoy es si has vinculado tu móvil a tu PlayStation 4. Conectar un smartphone Android a la PlayStation 4 nos permite hacer un montón de cosas, desde comprar juegos en el móvil y descargarlos en la consola, a chatear con los amigos, apagar la consola de forma remota o jugar a juegos de PlayStation 4 en la pantalla de tu smartphone. Si aún no habéis vinculado vuestro smartphone Android a la consola PlayStation 4, os voy a dar unas cuantas razones para hacerlo. ¿Cómo vincular la PlayStation 4 a tu móvil? Pues descargar la PlayStation App en vuestro móvil. Al ponerla en marcha tendréis que identificaros con la misma cuenta que usáis en PlayStation 4. Encendemos la consola, conectada a Internet, y en la pantalla principal de la aplicación del móvil tocamos en el icono conectarse a PlayStation 4. Volvemos a la consola y entramos en ajustes. Ajustes de conexión de la PlayStation App y añadir dispositivo. En pantalla aparecerá un código que debemos introducir en la app, en la aplicación del móvil. A partir de ese momento, el móvil Android se vinculará a vuestra PlayStation 4. También podéis apagar la consola en modo remoto. Desde la app de Android, solo tenéis que conectar con la PlayStation 4, con el icono del mismo nombre, y veréis un botón alimentación. Con él podéis poner la consola en modo reposo, aunque estéis en la calle o en el trabajo. También canjea los códigos con una foto. Con la app de PlayStation, simplemente tenéis que entrar en el menú de la esquina superior derecha, tocar en canjear, apuntar el código con la cámara y listos. También podéis usar el móvil como Gamepad. PlayStation App tiene una sección llamada Segunda Pantalla. Aquí podéis pulsar en un icono para que convierte el smartphone en un mando a distancia. También podéis usar el móvil como teclado. Abrir la app de Android, entrar en Segunda Pantalla, tocar el icono de teclado, y podréis escribir en PlayStation 4 desde el móvil. También podéis ver los trofeos y comparar con los amigos. Desde el menú de la app, la opción Trofeos nos permite ver todo lo que hemos conseguido. También podéis comprar en el móvil y enviar a la consola. El icono con forma de cesta de la compra de la PlayStation App nos lleva directamente a la Store. Aquí podemos comprar juegos y enviar la descarga a la consola PlayStation 4 de forma remota. Si está encendida, comenzará a descargarlos al instante. ¿Y tu PlayStation es un Chromecast? Simplemente encendemos la PlayStation 4 y ponemos en marcha la aplicación Media Player. En la app del móvil, compatible con esta función, seleccionamos un vídeo o lo que queramos ver en la tele, y aparecerá la PlayStation 4 como medio de transmisión. Le damos al Play y podremos enviar música y vídeo del móvil a la tele sin tener Chromecast. También se puede jugar a juegos de PlayStation 4 en el móvil. Esta función solo es compatible con los smartphones o tablets Sony Xperia. Si tenéis uno de estos dispositivos, podéis instalar la aplicación PS4 Remote Play, que se conecta de forma remota a la PlayStation 4 y podéis manejar la consola o jugar a los juegos de PlayStation 4 en la pantalla del móvil. También podéis enviar mensajes a tus círculos y amigos. Si descargáis la app PlayStation Message, podéis shatear con vuestros amigos y círculos de PlayStation. Te pueden buscar comunidades con tus gustos. Bajando PS4 Communities, podréis buscar comunidades de PlayStation que coincidan con vuestros gustos. Aprovechar las Company Apps. Muchos juegos como GTA V o Metal Gear Solid V tienen Company Apps, aplicaciones que se usan en el móvil como segunda pantalla al mismo tiempo que juegas en la consola. Muestran el mapa, información adicional, herramientas, minijuegos, etc. Y también jugar a juegos en modo PlayLink. PlayLink, que es una nueva colección de juegos de PlayStation 4 para jugar en grupo. En lo que se utiliza el móvil como manda control, cámara y mucho más. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.